Marcos, un chaval de 8 años, vive al cuidado de su tía Marta en casa de sus padres, unos artistas bohemios que están continuamente de viaje y apenas le prestan atención. La última de sus ocurrencias consiste en adoptar a un niño problemático de 10 años. Lo que en principio supone en Marcos un motivo más para dudar del amor de sus padres, en cuanto ve a Kai, su nuevo hermano mayor, todo sentimiento negativo se desvanece. A partir de ese momento se inicia entre ellos una inquebrantable relación que supondrá para Marcos el eje central alrededor del cual creará toda su vida. Aniki, hermano mayor, es una novela de profundos y prohibidos sentimientos, de la experiencia que supone el tránsito a la madurez y el despertar de la sexualidad y la homosexualidad. Hola silbadores, este es un vídeo muy muy especial para mí, por fin he cumplido uno de mis sueños, un sueño que he tenido desde que era pequeña, que es publicar mi propia novela, es esta, Aniki, hermano mayor, y hoy por fin os lo puedo enseñar y puedo hacer la reseña de mi propio libro. Estoy súper contenta, estoy emocionada. Lo que os he leído es la sinopsis que está en la parte de atrás del libro que me hizo el editor de Ediciones Oblicuas, que es la editorial que me ha publicado la novela. Aquí está la portada que me encanta cómo ha quedado. Y el título, os preguntaréis, es un poco raro. Aniki es hermano mayor en japonés y los kanjis que aparecen es la manera en cómo se escribe. Es tan cortito, tampoco os quiero contar mucho. Como veis tiene solo 136 páginas, se lee en un plis, lectura ideal de veranito. ¿De qué trata Aniki hermano mayor? Pues Aniki hermano mayor es la historia de nuestros dos personajes, de Marcos y Kyle, dos chicos que por razones de la vida, por azar, se convierten en hermanos. Y cómo van creciendo, pasan de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la madurez. Y en ese camino pues se encuentran con todas las encrucijadas que la vida nos pone por delante, descubren cómo moverse en el mundo, descubren su propia sexualidad y a veces se encuentran que lo que ellos sienten, lo que desean, sus obsesiones, no acaban de encajar en esos cuadrados que la sociedad parece haber dispuesto y en los cuales nos tenemos que encajar las personas. En esas encrucijadas ellos intentan hacer su propio camino. Básicamente creo que ese es un buen resumen del libro, se podría decir que el género del libro es LGTB, odio poner etiquetas si en el libro se trata la homosexualidad, también trata de muchas otras cosas, trata de personas, de conocerse a uno mismo, de tomar decisiones y de buscar la felicidad o el camino que quiere seguir en la vida. También aparece un tema un poco tabú en nuestra sociedad, aunque el libro solo es una historia, tampoco es una moraleja ni una apología de nada, simplemente una historia que les pasa a Kai y Marcos. He de deciros que mientras escribía el libro, estos dos personajes tomaron mucha fuerza dentro de mí y realmente les tengo muchísimo cariño a Kai y a Marcos. Creo que si me preguntaréis cualquier cosa, aunque no salga en el libro de su personalidad, de sus gustos o de cómo reaccionan ante una situación, os podría responder porque he acabado conociéndolo, es un montón. Y mientras escribía me pasaba un poco que tenía la sensación que no decidía tanto yo lo que pasaba en la historia, yo decidía un poco la forma de contarlo, pero tenía la sensación que los propios personajes eran quienes marcaban lo que iba pasando y lo que pasaba en sus vidas. Quizás suena un poco atópico o un poco raro, pero es realmente lo que me pasó. Quizás la transformación maravillosa de los libros que hace que personajes que nacen en tu cabeza acaben siendo muy muy reales dentro de ti, con una personalidad propia. Y ahora espero que también, a lo mejor, dentro de alguno de vosotros cuando lo leáis. Los personajes principales son muy jóvenes, pero aún así no creo que sea una novela juvenil. En un vídeo de Niki Yudal, en una reseña que hablaba de un libro, oí que lo describía como un libro juvenil para que lo lean adultos. Creo que a lo mejor se podría aplicar en este caso, no sé, ya me lo diréis vosotros, porque los personajes son jóvenes. El lenguaje también es muy directo, quizás falsamente sencillo, pero creo que el libro trata cosas y está dirigido a un público más adulto. También contiene sexo explícito, así que podría decirse que es un libro para mayores de 18 años. Yo intenté hacerlo intencionadamente bastante corto, quería que fuera bastante minimalista, centrarme en lo esencial que quería contar, que los personajes querían transmitir sin que hubiera mucha paja. Es verdad que hay personajes secundarios que tienen toda una historia detrás, podrían haberse desarrollado mucho más, y de hecho su historia está desarrollada en mi cabeza, pero decidí que aparecieran más como una pincelada, pero dejando a la imaginación del lector toda su historia detrás, todo su bagaje. Pero sí que me sentí un poco como ese dicho que dicen que el escultor en verdad quita todo lo que sobra para transmitir realmente la esencia de la historia que está contando. Si a lo mejor fue una decisión acertada o no, quizás me lo tendréis que decir vosotros. Este libro tiene mucho de mí, la gente que me conoce más profundamente, verazos guiños, tiene mucho de mí, pero no es autobiográfico, no he pasado por esta situación, ni he sentido lo que sienten, viven y experimentan Kai y Marcos. Es una historia puramente de ficción en mi cabeza. Es una historia que les pasa a dos chicos que podría haber pasado o puede haber pasado a alguien en el mundo. En este caso son Kai y Marcos. Espero que os animéis a conocerles, que le deis una oportunidad a Aniki, hermano mayor. Ya está a la venta, se puede conseguir en las librerías de España, está en Afnac, al menos en Afnac Barcelona lo he visto físicamente en las tiendas, supongo que en el resto de España, aunque no esté en las tiendas, se puede pedir. También en casa del libro o en otras librerías. Y el libro también está en Amazon, esto me hace mucha ilusión porque puede llegar a cualquier rincón del mundo donde estéis. A través de Amazon os lo envían estéis donde estéis, en el país en que viváis. Y también en la web de la editorial Ediciones Oblicuas, os voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. No os quiero desvelar mucho más porque ya os digo que al ser tan cortito prefiero que lo leáis, lo juzguéis y lo valoréis y sobre todo que lo disfrutéis vosotros mismos. Dadle una oportunidad a Aniki, hermano mayor, a mí me haréis inmensamente feliz. Dejadme vuestros comentarios si lo leéis, quiero saber lo que os parece, lo bueno, lo malo. Tengo muchas ganas que hay marcos a los que tengo tanto cariño viajen y ya sean un poco parte del mundo. Vuelen solos y transmitan a cada lector, pues supongo que una sensación diferente. Por cierto, estoy haciendo marca páginas, quería tenerlos ya para el vídeo, pero se ha retrasado un poco en la imprenta, los voy a tener ya en breve. Por supuesto que si os compráis el libro, avisadme y os mandaré, estéis donde estéis, el marca páginas. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y por compartir este momento tan especial en mi vida. Gracias y animaros a Aniki, hermano mayor, ya me diréis qué os parece. Por cierto que voy a hacer sorteo en breve, así que estad atentos al canal. Muchas gracias silbadores. Hasta pronto. Se me olvidaba algo muy importante. Si vivís en Barcelona o por los alrededores, el jueves que viene, el día 9 de junio, voy a hacer la primera presentación del libro en un bar que se llama La Sub. Está en la calle Villarroel número 60, al lado del metro Parado Urgell de la línea 1. Va a ser a las 8 de la tarde. Me encantaría si os pasarais que nos vieramos la cara, a conocernos en persona, a invitaros a unas birras. Así que ya sabéis, si estáis por Barcelona, veniros a La Sub y nos vemos allí. Un trueno lejano, el cielo nublado. En caso que llueva, ¿te quedarás a mi lado? Un trueno lejano, el cielo nublado. Aunque no llueva, me quedaré a tu lado. Tanca tradicional japonés, incluido en el manjoshu. Un trueno lejano. Un trueno lejano. Un trueno lejano.